Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo. La palabra para hoy es dos reinos en conflicto. Si tuviéramos la oportunidad de mudarnos a un país extranjero, quizás tengamos que conducir por el lado opuesto al que estamos acostumbrados. Seguro utilizaríamos una moneda diferente. Deberíamos acostumbrarnos a distintas regulaciones normativas. Quizás el manejo de la salud pública sea diferente. Y un sinfín de diferencias más deberíamos encontrar. Si esto llegara a suceder, seguro estaríamos batallando entre dos mundos. Y mientras más permanezcamos en ese nuevo país, más débil será el recuerdo del país anterior. Con esto en mente, vayamos a lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses en 3.20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Y es así, hermano. Como cristianos, tenemos un permiso de residencia que nadie nos puede quitar. Ya que somos ciudadanos del cielo, obviamente, esto no significa que no tengamos responsabilidades que asumir aquí, en el planeta Tierra. Un ejemplo de esto es que tenemos que someternos a las autoridades gubernamentales, y esto más allá que puedan llegar a gustarnos o no. La Biblia nos manda a respetar a estos funcionarios. Y como para tener en cuenta, solo estaremos autorizados a desobedecer alguna ley cuando la misma exija de nosotros actuar en contra de la voluntad de Dios. Nosotros debemos saber que nuestro tiempo aquí en la Tierra es limitado. Estamos solo de paso aquí, ya que el cielo es nuestra patria. Jesús nos dice en Juan 14, del 1 al 3, lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí nos surgiría una pregunta. Si nos consideramos ciudadanos del cielo, ¿cómo está siendo nuestra conducta y nuestra actitud frente a los ciudadanos de este mundo? Como iglesia deberíamos actuar de la misma forma en que actuaríamos en el cielo, utilizando un lenguaje apropiado para el cielo, o por lo menos esta debería ser nuestra meta. Pablo nos asemeja con embajadores de Cristo aquí en la Tierra. Por lo tanto, tenemos que estar representando al Señor y su mensaje celestial aquí, aquí, donde vivimos. Pero al habitar en este mundo, aunque seamos ciudadanos del cielo, tenemos una realidad que nos subyuga, y es que las cosas de este mundo tironean nuestro corazón y nuestra mente hacia las cosas mundanas. Nuestra alma se encuentra batallando como residente de dos mundos. Por un lado, llegamos a Cristo y fuimos renovados y restaurados. Juan 3.3 nos dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero por el otro, seguimos inmersos aquí en esta tierra con valores que antes atesorábamos, pero que ya no son los nuestros. Y si bien legalmente hemos sido transferidos del reino de este mundo al reino de Dios, Colosenses 1.13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Seguimos sumergidos con valores y cultura de estos dos reinos que están permanentemente en conflicto. Y mientras más nos adaptemos a vivir con las pautas del reino de Dios, mayor será el tironeo de las antiguas costumbres. Y esta es la razón por la cual Jesús nos enseñó a orar continuamente a que el reino de Dios y su voluntad lleguen a ser dominantes en nuestra vida. Mateo 6.10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, para luchar contra la mentalidad del mundo debemos recordar la esperanza que tenemos en Cristo. Con el nuevo nacimiento ya tenemos un lugar en el cielo y estamos esperando a nuestro Salvador. Ahora solo somos peregrinos, forasteros en esta tierra, esperando el momento de ser llevados a nuestra casa. Además tenemos la promesa de que el Señor transformará nuestro cuerpo de uno terrenal a uno celestial. Filipense 3.21 nos dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y sí, hermano, como hijos de Dios tenemos la esperanza que nuestro cuerpo, que se va deteriorando por causa del pecado, será reemplazado por un cuerpo nuevo y eterno. Y si bien no tenemos certeza de cómo será esto, 1 Juan 3.2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Es decir, tendremos un nuevo cuerpo conservando nuestro propio carácter. Y la promesa es que los que estemos vivos en aquel momento seremos transformados y los muertos en Él serán resucitados. Sabemos que Dios tiene preparado un cuerpo inmortal para nosotros, de la misma forma que lo tiene Cristo. Y desde ese momento estaremos libres del pecado. Ya no habrá más tentación para nuestras vidas, porque como dice el versículo base del presente devocional, estamos esperando al Salvador de nuestras vidas, al Señor Jesucristo que vendrá por nosotros. Dios te bendice. Amén. 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 Gracias por ver el video.